Puma conmigo marihuana Puma planta santa y sana Raza nunca busca fama Raza busca estar mas cerca de la mama Clamate el humo que te sana Clamate el humo que la zona ganchemana Y nunca voy a perdonar a aquel que dijo que mi mama es una droga Porque que yo sepa droga esta compuesta por el químico que te controla El químico que esta es lo que tu tomas Si, nada que decir con respecto a eso Pero con mi gacha me dicen Déjate de fumar eso que te van a mirar Miami que mierda me calienta lo que piensen los demas En esta fea sociedad No me importa lo que piensen con respecto a mi verdad Me interesa lo que piensen de mi Su majestad imperial De conquering la yon of joy of juda Son encargado de ensuciarla, de mezclarla con la mierda Para no sentir las piernas pa' que tu mente te pierda Y eso no lo hace mi hierba, mi hierba es natural Mi hierba es una planta ancestral Mi gacha es medicinal, mi gacha no te va a matar Te privan de una sensación tan solo espiritual Mi gacha me hizo pensar y luego me hizo reaccionar Mi gacha me aparto del mal y ahora soy un rastama Que tiene rojo los ojos Y llevo dentro un sentimiento enamorada ya Y llevo rojo los ojos Porque llevo dentro humo de mi gacha No tengo problema en compartir mi hierba Pero si te veo angustiado te mando a la mierda Porque tu me ofendes Si dices que mi hierba es una droga Húlgate con tu propia soga Mi friend, escucha y salte tu capucha Por lo que tu crees, mucha pucha que cuesta Pero al final se muestra que la gente es mucha La gente que quiere legalización Con mi canción soy una demostración Que fumo marihuana Fumo de la pachamama Fumo marihuana Fumo de lo muy sana Fumo marihuana Fumo de la pachamama Fumo marihuana Fumo de lo muy sana Fumo marihuana Fumo de la pachamama Fumo marihuana Fumo marihuana Fumo marihuana Fumo marihuana Fumo de la pachamama Fumo marihuana Fumo marihuana Fumo marihuana Fumo marihuana Fumo marihuana Se han encargado de manchar tu nombre Pa' que la gente cuando escuche Fumo marihuana Y hace falta Pero yo voy a gritar Contra aquellos que la quieran ilegalizar Sin una razón principal Piensan que yo soy un criminal Y no tengo ningún ánimo de traficar Solo quiero fumar El regalo que me ha dejado ya Rasta por hoy En contra del sistema de Babilón Fumo marihuana 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 Fumo marihuana